¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Lo que mereces De antemano Si siempre has visto La luz de desprecio Nada es el valor Yo también creí En tus promesas de amor Que no pierda mi ángel También creí Hasta frente a mí Muchas caricias De vacío Nunca te imaginé Que me engañabas Vamos a dar Me pierdo el tiempo Si te vas O te quedas No pierdo nada Basta Con que digas Adiós Me alegro No me importa Si hay verdad En tus palabras Te vas Te vas No te vas Te vas Te vas Te vas Si te vas o te quedas, no pierdo nada Nada con que verás, adiós y adiós No importa si hay verdad en tus palabras No importa si hay verdad en tus palabras